Pobres los que no trajimos Parca Y Paragua O Paragua Pelota larga Cayó mal el hombre de Santa Cruz en esta pasada Pero se sigue jugando nomás Allende, ahí está Marcelo Pase para Isabel Peralta, parecía infracción durante Así es, falta de Diego Y aquí se va toda la artillería Se van todos a la vida Todos Será la última Bruno? Es la última ¿Por quién por la última? Viene el tiro libre Va Isabel Peralta, ¿no es cierto? Va Peralta Isabel Peralta con el balón largo Llobido, segundo palo, salta a Córdoba A la pelota que le queda a Gonzalo dentro del área ¡Está! ¡Gol! 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 De Santa Cruz En el final del partido Dramático cierre Era la última jugada del duelo El balonazo largo Isabel Peralta Aparece por la derecha John Salas Que entró en el segundo tiempo A marcar las diferencias Y con un remate Primer pano Lo sorprende Alexis Guzmán Y en el final del partido Lo dio vuelta al local Lo dio vuelta a Santa Cruz El gol de John Salas Y el gol que me parece Mauro Pozo Que es De la victoria Para el local Que lindo que es el fútbol Bruno Sampieri Que lindo que es el fútbol Última jugada Último minuto Golazo para el local Lo da vuelta a Santa Cruz 2 a 1 Acá en el clásico Mira como festejan todos acá En este lino